Sí, estuvimos en una asamblea el día de ayer, en el hospital. En realidad el Frente Vecinal estuvo también el lunes. Y bueno, preocupados por la situación de la salud pública. Porque no es solamente los sueldos de los empleados que no cobran en tiempo y forma, sino la preocupación del sistema sanitario en su totalidad. En realidad, tuvimos una reunión también ayer con el director del hospital, el señor Cardoso, y con el señor Abram. Ellos nos explicaban que con respecto a si hubiese casos de coronavirus, ellos tienen cubierta esa parte, pero que si hoy el hospital tuviese que empezar a prestar los servicios que presta habitualmente, ellos tienen insumos para 20 días, pero no más que eso. Y entonces eso es realmente preocupante. Por eso nosotros entendimos que desde el Consejo Deliberante, primero se habló de hacer una declaración, y una declaración uno lo entiende como una manifestación de que entendemos que lo que está mal, está mal, y nos parecía poco. ¿Por qué no ha tenido repercusiones? O sea, hacer una declaración que el gobernador cumpla con lo que tiene que cumplir, nos parecía que ya lo habíamos hecho en otras oportunidades, y que teníamos que poner en manos del Ejecutivo algún otro tipo de herramientas, y entonces con el concejal Alonso, la concejal Sanders y el concejal de Betac, entendíamos que declarar la emergencia sanitaria en Esquel era la herramienta que iba a dar la oportunidad también para que se active o reactive una mesa con diferentes actores de una ordenanza que se promulgó hace creo que tres o cuatro años, no recuerdo el nombre ahora, pero que nunca se puso en funcionamiento, y bueno, es una herramienta importante que le estamos dando al Ejecutivo, más allá que, como hemos escuchado en otras declaraciones, salud o educación pertenecen a provincia, o sea, están bajo la órbita de la administración de la provincia, pero la ley de corporaciones municipales claramente dice que nosotros tenemos que garantizar que esos servicios, que esos derechos se cumplan, y bueno, eso es lo que motivó a este proyecto de ordenanza. ¿Cuándo podría ser tratado? Y nosotros entendemos que la urgencia es la urgencia, así que vamos a ver qué es lo que dicen el resto de los concejales. Gracias. Gracias.